Con la torcha que ilumina nuestras vidas De estudiantes que cumplimos un deber Nos alumbra un camino hacia el mañana Que es la senda laureada del saber Nuestra enseña orgullosa e inmaculada Sostenida por la estirpe juventud Con orgullo a su sombra acobijada Conjugamos el futuro con virtud Compañeros todos juntos siempre unidos Somos hijos de María volvidez Que aprendemos junto al libro de enseñanza La oración del Padre Nuestro con la fe Nuestra enseña orgullosa e inmaculada Sostenida por la estirpe juventud Con orgullo a su sombra acobijada Conjugamos el futuro con virtud Compañeros todos juntos siempre unidos Somos hijos de María volvidez Que aprendemos junto al libro de enseñanza La oración del Padre Nuestro con la fe 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 La oración del Padre Nuestro con la fe